Nada está a salvo mientras Snow siga vivo. Y no puedo dar otro discurso al respecto. Snow tiene que pagar por lo que ha hecho. De un modo u otro, esta guerra va a acabar. Y solo puedes hacer una cosa para avivar el fuego de esta rebelión. ¡Todos tenemos un enemigo! ¡Él corrompe todo y a todos! ¡Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra! ¡Esta noche! ¡Apuntad vuestras armas! ¡Al Capitolio! Mi querida señorita Everdeen... ...no cometa un error. ¡El juego no ha terminado! Damas y caballeros, bienvenidos a los 76 Juegos del Hambre.